A casi una década de ser sancionado por dañar el ecosistema y construir ilegalmente 151 habitaciones, restaurantes y áreas deportivas e infantiles, el Hotel Mayacan, ahora Azul Sensatori, quiere más. El centro de hospedaje todo incluido en Puerto Morelos, pretende rescatar los cuartos que construyó indebidamente y edificar otro ciento para tener una oferta de 545 habitaciones en un predio de 96 hectáreas. La empresa responsable del proyecto de antes y de ahora es Desarrollos Inmobiliarios Puerto Morelos S.A.D.C.B., a la cual la Autoridad Ambiental condenó a reforestar 10.000 metros cuadrados de mangle y a pagar una multa de casi 1.15 millones de pesos por violar la manifestación de impacto ambiental que le otorgó en 2006. Además de cuartos de hotel, construyó indebidamente restaurantes, canchas de tenis, áreas de juegos infantiles y jardines. Además, se negó a restituir vegetación nativa, más de 10.000 metros, de una costera más de 4.000 y casi 8.000 metros cuadrados de manglar. Luces del siglo, Marco Antonio Barrera.